Su ilusión carnavalera en el corazón de su barrio, en el Club Huracán. Matías Trazante y Cristian Perazos son los directores responsables del conjunto. Adrián Smith es el director escénico y Freddy González el responsable de la puesta en escena. Vienen a buscar un lugar en el carnaval 2023, categoría Murgas. Señoras y señores, canta el coro de una murga. Aquí están plebeyos del Paso de la Nena. Suena dando vida al legado, acordado hace años atrás. A lo hizo cantar, pero morra, en realidad. Vuelven los plebeyos al carnaval. El trajín de la vida pasa y no da descanso. Veinte años no es nada, dice la canción. Abraza de la hora, el amor, la alegría. O no duelen las penas, se murga y razones pa' pentecar. Ya se activó la guarda y la barra. Va rimándose al juego. Se va prendiendo el fuego. Se va prendiendo el fuego. Y esto en popa va. Vuelve la noche larga girando. Vuelve risa y de vero. Se juntó el barrio entero. Y salió a gozar. Suena con el tablado, el escenario que hace barrio un barrio. Por el historio nuevo, historia que se empieza a contar. Por las esquinas de la ciudad, se ve llegar. Ya se abrió el telón, todo el universo. Misterioso encanto, donde no hay razón. Estén de febrero, cumple los pantalón. Hoy vuelven al ruedo, a ver o a ver o a ver. Y disfrutar. Otro año en carnaval. Las universos que van a viajar, con el alma y la voz al cantar. Vuelve la música jugándose enterar. Vuelve la música hacerse escuchar. No somos nada a la historia. Tan solo decir. Buenas noches carnaval. Así comienza la historia, ya es hora de andar. De velar la aventura en el viento de esta bacanal. Somos viajantes de un tiempo espiral sin sentido. Yendo a buscar la ilusión de otro cuento infinito. Lo de nada hace más para brújula. Norte de la tierra se busca de un plan. Que permita hallar un sentido, traer claridad. Coincidencia cualquier parecido con la realidad. Pasajeras y pasajeros, tengan todas y todos muy buenas noches. El capitán y toda su tripulación les dan la bienvenida. Ahora sí vamos a comenzar con la travesía. ¡Imposible! Tenemos un desperfecto mecánico. ¿Qué pasó? ¡Ah, tengo que ir al baño! ¿Y cuál es el problema? ¿Andar al baño de a bordo? ¡Imposible! Recién entró el presidente. Iba a enumerar todas las cadáveres que se mandó desde que asumió hasta hoy. Tiene parrada todo largo. ¿Y qué querés que te diga? ¿En la pista hay un baño químico? ¡Un baño químico! ¿Y si no queda de otra? No, no aguanto más, muchachos. Hay un momento crítico al usar un baño químico. Puede pasar. Si tengo ganas de caer. El olfato sensible. La misión se hace imposible. Lo intentas igual. Porque ya no puedo aguantar. Es tan impredecible lo tangible. Que aunque seas contorsionista. Seguro que algo tocas. Ya te metiste al baile. Te fijaste si hay papel. Solo queda bailar. Imagínate esa postal. Si salpico pa' fuera. Es lo que a mí me desespera. Pero hay que enfocar. Y playas con la NBA. No dejo de sudar. La gota gorda. Y espero que sea sorda. La gente que está pa' entrar. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, está horrible! El fin de la proeza. Tu momento de limpieza. Ya casi te vas. Y la citerna que anda mal. ¡Ah, no seas mal! Quieres tomarte el palo. Y dejas ahí el regalo. Tus manos lavas. Y enseguida disparás. Termina la tarea. Pero afuera. Termina feo el que sigue. En la fila para entrar. En la fila para entrar. En la fila para entrar. El control. Y se me cayó el termo con agua. Recién había preguntado al mate. ¿Vos podés creer? Así que está. Se cortaron todas las comunicaciones. ¿Me estás diciendo que vamos a tener que hacer la travesía a ciegas? ¡Positivo, capitán! ¿Qué travesía? ¿A dónde carajo vamos? Según estas bitácoras de viaje, nos dirigimos hacia un lugar que está sufriendo modificaciones negativas. Y si no se llega a dar la voz de alerta a tiempo, su destino puede ser muy malo. La educación dice que es la que alumbrará el camino. Pero si no se revisa el rumbo, se ahoga el destino. El plan avanza y esta reforma es una desgracia. Que ellos se apoyan en la legítima democracia. Hoy la balanza no tiene oído, no escucha el ruido. De los principales afectados en este lío. Que tu reunión en el Club del Lago es una novela. ¿Por qué no van a darse una vuelta por las escuelas? ¿Y qué esperaban la maravilla? Si, como dice el dicho de tal palo, tal astilla. No quieren gente con más cabeza. Por eso se empeñan en reproducir la pobreza. Es hasta acá. Llegó el momento. Salgamos todos y acompañemos el movimiento. El Ministerio encabezado por marionetas. Va por los medios repitiendo discursos verretas. Pero por más difras que se pongan no damos cuenta que son los mismos que gobernaban en los noventa. Ineludible es esta reforma que no devela. Porque la que hizo José Pedro quedó varela. Esto tiene que ser por la gente y su educación. No pa'l sistema y hacia la mercantilización. ¿Y qué esperaban si no hay respeto? El barrio va a salir a la calle y no va a estar quieto. Las nubes pasan, quedó el azul. Pero a la lucha no la van a matar con la luz. Hoy, compañeros, hoy más que nunca. A redoblar porque la esperanza es nuestra lucha. Todo viaje está planeado y la vida es un gran plan. Tu padre te elige el nombre y al decir tu padre decimos mamá. Al hacer te dan palmadas para ver si vos lloras. Te pensás después te miren y antes de acercar cállate en el pañal. El tiempo se va volando y ya cumpliste los tres. Te regalan la pelota y una camiseta para que jugues. Aunque no te guste el fútbol vos vas a jugar igual. Por algo te puse Diego, no fue por The Crossy sino por Forlán. Y sin protestar te vas a entrenar. Vos no vas a estudiar. Vas a jugar al fútbol. Ese es tu gran viaje. Vas a llegar a Europa. Y serás campeón. Te apoya a tu familia. No es por conveniencia el que estamos jugados a vivir de hoy. Arranca con la pelota el Dieguito. Va a ser ego del mundial el Dieguito. Va a tirar. Tiro. Está. Tiro. 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 Bueno, también, a ver, vamos a hacer sorteo. Capitanes, Sparrow, Miranda. ¡Foto! Se viene la foto. ¿Vos a tener una moneda? ¿Para el sorteo? No, para la figurita del mundial. Ah, ¿sabés qué? Tengo repetida la de la rionda. Ah, no me la cambiás por la de Ostojich. Viste que la de la rionda sale re poco. Todo el mundo calladito, no hagas ruido con el bombo. Ha llegado la justicia, se terminan los quilombos. Somos archiconocidos, no hace falta presentarnos. Tenemos varios apodos y vamos a enumerarlos. Botona, cahuete, pedazo de sorete, son cuero y también buchón. Y nos dicen con dulzura la puta que te parió. Los jueces, los jueces, son muy especiales. Cero corazón de los más imparciales. Andas perfumado, siempre proibito. Como niño chico, la mano en el pito. Va a estar afeitados, tremendo es el gasto. Se nos va la espuma, marcando en el pasto. En Murgadecimos, con la frente alta. Que en el carnaval extrañamos a la falta. Falta. Yo estaba a la playa y este fue la Dilla. Me saqué la remera y me puso amareya. Yo con los enchufes no quiero más nada. Desencajo roja porque dan patadas. No acertamos coimas, no gritamos goles. Y aunque nos robamos, nos dicen ladrones. 60 mil pesos, sueldo nominal. Para vos que siempre gritás. ¡Que cobrás! Y aunque no lo pida, más de una canción. Nos retornaremos a la vagina de la señora que nos parió. Pará, pará, ¿ya se terminó? ¿Y por qué se van tan despacito? Porque la justicia tarda, pero llega. Un minuto de descuento nomás. Un minuto y ya empezó a correr el tiempo. En los descuentos del viaje, donde termina un cumple, queda sonando en el aire lo que escuché alguna vez. En los descuentos jamás abloqué y alguna cosa gané. Supe gritar un empate y un gol en la hora. Supe tener la certeza que un día volvré. Hay que cargarse a los hombros solo lo que te hace bien ir construyendo de a poco lo que te pide tu ser. Y en los descuentos salir a cantar la verdad es que tenés. Y comprender que la vida es tan solo un descuento. Y aprovechar este tiempo que falta después. En el final supimos encontrar el equilibrio para no aflojar. En los descuentos fue el momento en que me enamoré. Y en los descuentos fue donde te encontré. Y en los descuentos volverá el carnaval. Y en los descuentos volverá el carnaval. Muchísimas gracias a todos. Hasta acá la prueba de admisión de plebeyos del Paso de la Arena. Muchísimas gracias a la gente del Club Huracán del Paso de la Arena que nos ha recibido todos estos días en el ensayo. Ojalá, primero, mucha suerte para todos los conjuntos. Ojalá nos veamos en enero, febrero, marzo, abril. Y una pausita pequeña para mandar un saludo a la familia de Panchito Araujo y a todos los compañeros y compañeras de los síngaros. Salud. Vamos arriba. Mucha suerte para todos. Feliz carnaval, hasta la vuelta. Ya no hay más tiempo La vida es un instante fugaz Un sinsentido Se vuelve hermoso al cantar Y acá los versos y la melodía Va anunciando su final No queda más que alegría La morga de lira No quiere marchar Y acá hacia un nuevo destino Sabiendo a dónde volver Carnaval Abrazar toda la ciudad Desde este rincón del tiempo Cuando la morga dice adiós Se vuelve un plan perfecto Es que cantando comprendí Lo lindo de dar la vida Hoy los prebellos le dicen adiós Y con amor regresarán Desde el paso de la arena Cantar En otro carnaval Abrazar toda la ciudad Los plebeyos del paso de la arena Por colados al camión En FM Latina Abrazar toda la ciudad Abrazar toda la ciudad Desde este rincón del tiempo Cuando la morga dice adiós Se vuelve un plan perfecto Se vuelve un plan perfecto Es que cantando comprendí Lo lindo de dar la vida Hoy los prebellos le dicen adiós Y con amor regresarán Desde el paso de la arena A cantar En otro carnaval Abrazar toda la ciudad Cerrando la tercera etapa De la prueba de audición En noviembre 2022 Rumbo al carnaval 2023 Los plebeyos del paso de la arena Las canteras del parque Rodón El teatro de verano Ramón Collazo Dicen lo primero Ana Laura de Brito En FM Latina Bueno y debo decir que No me terminó de convencer La actuación de plebeyos del paso de la arena Una murga que presenta un espectáculo Que me parece que estuvo En términos generales Bien cantados Pero que tiene como muchos pasajes Previsibles dentro de su actuación Por momentos buscan el humor y lo logran Por otros momentos Quizás se les hace más difícil Tienen algunos mensajes demasiado directos Para mi gusto Y direccionados hacia un lugar Que me parece que está siendo recurrente En esta prueba de admisión Que tiene que ver con Algunos reclamos En cuanto al tema de educación Pero siempre Direccionados Como hacia un lugar Que parece que Empieza a ser un lugar común En lo que va a ser Este carnaval 2023 Eduardo Rigó dice lo suyo Mientras los plebeyos van rumbo al pedreullo Primero estoy enamorado de la bajada Me parece una bajada hermosa Preciosa cantada Muy bien Bueno un coro fuertísimo Pero muy fuerte Y lindo de escuchar El de los plebeyos Pero ese no es la problemática Del espectáculo de los plebeyos La problemática es Que no es un espectáculo regular Y que no es un espectáculo regular Que no es un espectáculo regular Número es un espectáculo regular Con leite Que no es un espectáculo regular Un espectáculo regular Que no Can rozbs ¿Deboat un espectáculo tiene Oh